Hay una gran guerra que se pelea en el mundo de hoy, no es un conflicto entre naciones o tribus o líderes o cosas de gobierno, no es una rebelión, es una batalla importante e invencible que sucede en el ámbito espiritual. La Biblia dice en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las principales razones del porqué de los creyentes están siendo derrotados es debido a la falta del conocimiento de cómo luchar y pelear contra estas luchas, contra estas guerras espirituales. A pesar de todas las pruebas en el mundo que nos sucede alrededor de nosotros, mucha gente en este mundo no cree en Satanás y sus demonios, no creen que ellos existen. Los primeros creyentes vieron su experiencia espiritual en términos de guerra. La protección divina de Dios fue encontrada en obtener la armadura de Dios. La palabra de Dios fue comparada a una espada de doble filos. Aunque los ataques del enemigo eran como un tardo de fuego, ellos lucharon y pelearon la buena batalla. Y eso fue la lucha de los creyentes, una intensa lucha espiritual. La misma batalla espiritual continúa hoy. Pero en lugar de luchar contra el enemigo, los creyentes a medida se pelean entre sí y se pierden el enfoque de realmente por qué están luchando. En luchando, mientras una gran batalla espiritual se desarrolla alrededor de sus vidas. Satanás ha intensificado sus ataques contra los creyentes que están haciendo la obra de Dios. Hay muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que han engañado a muchas personas. Pero nosotros como cristianos y como creyentes deberíamos de levantarnos y pelear esta lucha espiritual, esta guerra espiritual y sacar la palabra de Dios que es nuestra espada de doble filio y pelear contra el enemigo. Deberemos de pelear como una iglesia, luchando diariamente para luchar y obtener esa meta que es alcanzar esa vida eterna con Dios. Dios, gracias que el Señor le bendiga.